Mencionamos anteriormente que las orquídeas no son parásitas y que las raíces de las orquídeas epífitas, sí, aquellas que viven sobre los árboles, no tienen contacto con el suelo. Entonces, ¿cómo consiguen ellas el agua? La respuesta está en la lluvia y la humedad en el aire. Y es la razón por la cual las orquídeas epífitas son más comunes en bosques lluviosos y especialmente en bosques nubosos, donde hay mucha humedad en el aire. Pero aún, el bosque nuboso puede tener un tiempo seco, sin lluvia y sin nubes. Para manejar esos días de sequía, las orquídeas epífitas han desarrollado diferentes estrategias. Y noten esta estructura justo en la base del tallo. Se llaman pseudobulbos y pueden tener diferentes formas y tamaños. En el pseudobulbo, la orquídea puede almacenar agua para usarla después. Además, algunas orquídeas pueden almacenar agua también en los tejidos de sus hojas, que tienen estructura carnosa, similar al cactus. Eso ocurre comúnmente en las orquídeas del bosque seco, que se encuentra en Costa Rica, en Guanacaste. Las orquídeas que lograron adaptarse al bosque seco tienen generalmente pseudobulbos más desarrollados y hojas más carnosas en comparación a las orquídeas del bosque lluvioso o nuboso. Estas orquídeas del bosque seco pueden confrontar hasta meses de sequía. Otra adaptación que tienen las orquídeas que les ayuda a disminuir la pérdida del agua es un mecanismo especial de fotosíntesis. A diferencia de muchas de las plantas de aquí, las orquídeas abren sus estomas durante la noche para realizar el intercambio gaseoso. Aún así, pueden realizar la fotosíntesis durante el día. Y este es un mecanismo que tienen muchas de las plantas en zonas áridas, como los desiertos. Y la función sigue siendo la misma, disminuir la pérdida del agua. ¡Gracias!